¿Qué onda mija? ¿No será muy temprano pedir por un seisito? Un seisito Pues si mija, es que siempre veo que subes fotos con una cervezota en la mano Y que eres estándar Eres estándar Pues si mija, siempre subes con una cerveza de diferente marca Y pues dije, pues le voy a invitar un seisito a mi amiga del Face ¿Cómo que quién soy? Pues soy yo mija El caca Es que se le pega el stare Nomás que ahorita ando carburando bien ¿Qué onda mija? ¿Vamos o qué? ¿Cómo que no? ¿Estás trabajando? Eres pro vaira Órale No, mira mija, mira Voy Pues soy trailero mija Los traileros siempre traemos paja ¿Eh? ¿Qué onda mija? Te pago el día Vamos a agarrar el pedo Vamos Vámonos Ya está Ah, claro, mira Aquí traigo el bolsón, ese no falla mija Órale mija Ahorita vamos por un 24 Y un 28 Está bueno mija Órale Ya está Órale Ahí vas a dejar el viejito rumbado Deja el viejito rumbado Te van a correr Yo no te voy a pagar nada Yo no te voy a pagar el día Ahorita vamos a agarrar el viejito rumbado Ahorita vamos a agarrar el viejito rumbado